16 goles se han marcado hasta el momento en 8 compromisos de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. La jornada inició el pasado sábado con el compromiso entre Envigado y el Deportes Tolima 0x0. 11 Caldas derrotó 4 goles por 2 al Boyacá Chicó. Junior empató contra Independiente Santa Fe 1x1. Al cierre de la jornada del día sábado, Medellín y Atlético Nacional igualaron 0x0. El día domingo cuatro partidos, Deportivo Pereira 0, La Equidad 0. Alianza Petrolera perdió en el estadio Daniel Villa Zapata frente a la América de Cali 2 goles por 0. Patriotas de Boyacá ganó 2 goles por 1. Águilas Doradas, por su parte Millonarios, derrotó en el estadio Nemesio Camacho El Campín al Atlético Bucaramanga 2 goles por 1. Hoy se cierra la fecha número 15 de la Liga en el estadio Palma Seca entre el Deportivo Cali y el Deportivo Pasto. La tabla general de posiciones jugadas 15 fechas está de la siguiente manera. El líder es Atlético Nacional con 28 puntos, seguido de Equidad con 27, tercero Santa Fe con 26, cuarto Millonarios con 26, quinto Deportes Tolima con 25, sexto Deportivo Independiente Medellín con 25, séptimo Junior con 24, Deportivo Cali octavo con 24 puntos.